Algo Fuera de Este Mundo 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 Y a'ch pas'il, pas'il, y'ch'est'a llené y'v'e pas'il. ¡N'aí, j'ai pas'il, j'ai pas'il, j'ai pas'il, j'ai pas'il, j'ai pas'il, j'ai pas'il, No, eso es la verdad No hay más, yo salvo, yo salvo Si estás tú No hay más, yo salvo, yo salvo, no lo hago para mí No hay más, yo salvo, yo salvo, no lo hago para mí Es amable, las velo y sentí Ya lo salvo y voy Por ti, es fácil, es fácil Y el César ya que alguien puede amar Es un hombre, a más bien, por sentir La rosa, lo de aquí, un día, Es fácil, es fácil Y el César ya que alguien puede amar Es fin ¡Suscríbete! ¡Gracias!